¡Buenos días, Don Fidencio! ¡Buenos días! ¡Este, Toto! ¿Ya? ¿Ya va a cantar? Parece que sí. Estoy emocionada. Es su debut como gallo. ¡Ay! Es su presentación. Desencantado, ya déjate de hacer el payaso. Yo no quiero cantar. Te va a salir bien. Ahora, colócate erguido. Extiende hacia atrás las alas. ¡Y canta! ¡Sin miedo! ¡Estoy orgullosa de ti, hijo! Ay, mamá. Bueno. Ahí va. ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡A tu amor! ¡Qué cariño! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué lindo cantó! ¡Ay! ¿Pudo haber estado peor? A ver. Inténtalo de nuevo. Pero esta vez, hazlo sin miedo. Que no se te quede en el pecho. Desde abajo. ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué les dije! ¡Eso estuvo peor! ¡Ay! ¿Qué es ese sonido tan feo? ¡Chale, chale! ¡Ese gallo está poseído! ¡Salta, demonio! ¡Déjalo en paz! ¡Ay! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! No creo que pueda ser lo más feo. ¡Déjalo! 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 Gracias por ver el video.